¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 World Cup Últimos partidos de la fase de grupos de este Mundial de Rusia 2018 Y antes de nada, chicos, tengo que disculparme porque no os he podido subir este vídeo de jueves Lo estaréis viendo de viernes, que no hay partidos ni hay nada Ya sabéis que ando súper ajetreado con el Mundial en el curro y demás estos días Y ayer, de hecho, pues saqué un directo de Fornite bastante tarde por la noche Para, bueno, para compartir un poco con vosotros el día Pero ya os digo que, bueno, ayer me era imposible tanto editar como grabar O sea, físicamente andaba en la B, así que, bueno, espero que lo entendáis Y que valoréis que realmente el esfuerzo en traeros uno o incluso dos vídeos diarios Pues es muy grande, de hecho, después de este vídeo, esta noche tendréis mi análisis de los octavos de final Hablando de los cruces, de quién creo que pasará Para que vosotros también, pues, deis vuestra opinión Y aparte, próximamente en cracks tendréis un videazo con todos los partidos de octavos de final Simulados en un mismo vídeo, o sea, imaginad el currazo Ocho partidos editados, recortados, comentados, con croma Bueno, una auténtica brutalidad Espero que le deis muchísimo cariño también a cracks A Manu y, bueno, eso como bola extra, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a ver, no obstante, el FIFA, ¿qué decía? ¿Qué pasaría según el FIFA? Ya sabéis que, por ejemplo, en este partido, pues, el que pasa es Colombia O sea, en este grupo, los que pasaron fueron Colombia y Japón por el fair play Pero veamos qué dictaminaba, qué resultado nos decía la play que se podía dar en este encuentro Donde estáis viendo que de momento va un 0-0 con tan poco ocasiones especialmente claras Aquí Davinson Sánchez jugando prácticamente como delantero Hace 3 minutos 73 La pelota para Cuadrado y marcaba ese auténtico golazo O sea, la palabra es golazo Y se pone a bailar ahí un bailecito Ya sabéis que las celebraciones de Colombia son muy de bailar De hecho, ayer marcó Jerry Mina Que, por cierto, lleva dos goles Ayer fue un buen gol Si se hubiese movido el que estaba cubriendo el palo hubiese sido algo interesante Pero, en cualquier caso, la celebración fue espectacular Y, pues, mira, con esa jugada, con ese gol Acabaría el partido de Colombia Sería la ganadora por un golito ahí arriba sobre Senegal Si no me equivoco en la realidad Dejadme echar un vistazo rápido Pero, si no me equivoco Pues también quedaron así, un 0-1 exactamente O sea, que este resultado habría sido clavado, ¿vale? La predicción de este partido sería 100% efectiva en cuanto a goleador Y en cuanto a ganador Ahora pasaríamos a un nuevo encuentro a otro partido El otro partido de las 4 de la tarde Que fue el Japón-Polonia En la realidad ganó Polonia 0-1 Veamos aquí que nos dictamina la Playstation Como ve el futuro nuestra amiga de Sony Y el FIFA World Cup Sacaría de centro Polonia Y la estaría moviendo ya mediante, bueno, esos jugadores, ¿no? Inui en banda derecha Ahí la lleva Inui Inui, Inui que mete el pasecito Y no llega a rematar Shibasaki Muy atento Chekny para evitar la llegada Y atentos al saque largo donde llega Robert Lewandowski de cabeza Dejándola para que recupere Japón mediante Inui Inui con la pelota Inui que conduce balón interior hacia Araguchi Y el golpeo que también detiene Chekny Una buena ocasión, una buena parada Vamos aquí al minuto 45 47, mejor dicho Tiempo de descanso No había tiempo para más Primero los 45 minutos fuera Y aquí la pérdida de pelota de Onda Se la queda Lewandowski Yoshida que no llega a despejar Increíble el taconazo de Lewandowski Y Paragon de Kawashima Pero Millik al rechace La envía al fondo de las mallas Gol de Polonia Gol de Millik 0 a 1 en el marcador De momento estaríamos acertando el resultado al 100% Ya sabéis que yo no juego estos partidos Son simulaciones puras La CPU lo hace todo Aquí atentos al despeje de Yoshida Bastante lamentable La pelota que cae a Millik Se la deja para Piszczek Piszczek con Millik Millik por dentro Para Grosik Y Grosik Y la pisa Grosik Y que se va de 2 El pase interior la dejada para Lewandowski Tremenda jugada de Polonia Increíble jugadón de Polonia 0 a 2 en el marcador Dedos arriba La diferencia sería Que ayer de hecho Japón avanza a octavos Por el fair play Porque se queda empatado A todo contra Contra Senegal Y en esta ocasión En este marcador estaría fuera Porque llevaría un gol Más encajado No obstante aquí llega Inui Para hacer esto Vale Y bueno Lo equilibra todo Menudo golazo de Inui Ni la controla ni nada Zambombazo Que te crío La envía al fondo De las mallas Increíble Mirlazo Con este 1 a 2 Realmente Acertaríamos el ganador Porque como visteis Japón 0 Polonia 1 Nosotros sería 1 a 2 Seguiría exactamente igual Y bueno El tema del fair play No me fijé cuántas amarillas había por aquí Vamos con los partidos de las 8 Inglaterra Bélgica Bueno El partidazo Uno de los partidazos Sin duda alguna De la fase de grupos Dos auténticos equipazos Bueno Muchísimos cracks Sobre el Cespeci La verdad De las 8 Era el partido más interesante Ya que Túnez y Panamá No se jugaban nada En cualquier caso Empezaba atacando Bélgica Mediante Witzel Witzel por dentro Para Mertens Mertens que la aguanta Intenta un taquito Se queda con la pelota Mertens Ahora para Meunier Que fuerza el penalti Sobre Asdijan Un penalti un poco de primo Un poco de pardo Un poco de parguela El clásico penalti Que te quedas parado Y te envisten Penalti el cual Iba a ejecutar Eden Hazard Pierna derecha Pierna derecha Si pierna derecha Del crack belga Del capitán Que bueno Fácil Tumba Pickford Hacia el otro lado Y marca el 0 a 1 0 a 1 En el marcador Recordad que El partido real Acabó 0 a 1 Para Bélgica Os lo comento Solo por si lo queréis saber ¿De acuerdo? Para que lo tengáis En consistencia En consistencia Sí En consideración En consistencia Sí La resistencia De... Ay, el opinión Bueno, en cuestión Ataca a Milaterra Sterling con la pelota Sterling que la conduce La aguanta La pisa La narcotiza La duerme Se va hacia atrás Sigue con la pelota Se la deja dentro A Harry Kane Que abre Para Tripier Que golpea De pena Y la echa afuera Directamente Minuto 45 más 3 Momentos de descanso Chicos Y va a llegar aquí El break El tiempo de recuperación Y ya en la segunda parte Atacaba Inglaterra Mediante Sterling Sterling que deja de cara Para Lingard Lingard que mete un cambio De juego perfecto Para Jean Jean que se la pincha Jean que deja el pase Atrás para Dele Alli Henderson con la pelota Le cae a Harry Kane Y Courtois Hace un paradón Impresionante Ahora de nuevo Sale Bélgica Con Hazard Para Lukaku Romelu Lukaku La pisadita Deja seco A Maguire Sigue Lukaku Sigue Lukaku Sigue Lukaku Pierna derecha Golazo de Lukaku La bestia Belga Tremenda Galopada Menuda velocidad Menuda definición Con su pierna mala 0 a 2 Un auténtico golazo Vuelve a la carga Bélgica en esta ocasión Hazard Eden Hazard Que bascula Banda izquierda Por dentro para Lukaku Lukaku que la aguanta Se la deja Mertens Mertens que la duerme Para De Bruyne De Bruyne para banda derecha La pilla Carrasco 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 Pickford a corner Tremenda parada De Pickford Y aquí ya pues 93 Acaba el partido 0 a 2 Para Bélgica Partido que Volveríamos a acertar El ganador En Inglaterra Bueno en esta ocasión Fue 0 a 1 En la realidad 0 a 2 En el FIFA No obstante Bueno acertamos el ganador Que la cosa ahí está Vale De momento va bastante bien La simulación del día Del último Día de grupos Y vamos con el último partido Ya para Para redondear Donde tenemos el Panama Contra Túnez Bueno partido que en la realidad Acabó con la victoria de Túnez Por 1 a 2 Y veamos que nos dice el FIFA 1 a 2 Para Túnez en la realidad Que pasó en el FIFA Pues tampoco hay mucha chicha Que cortar Tampoco hubo demasiadas jugadas Sexys Pero bueno en esta ocasión Rodríguez con la pelota Se la deja Godoy 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 Al palo Godoy Tremenda ocasión de Godoy Que se estrella en la madera De nuevo Ahora atacando Túnez Descanso vale Eso fue lo mejor de la primera parte Una Un golpeo de Godoy A la madera Y la segunda parte Sale Con la pelota Yusuf Yusuf Para Sassi Sassi Que se va completamente solo Como podéis observar Nadie le cierra Nadie le estorba Nadie le Le toca las narices Sassi que continúa Se mete dentro del área Mete el pasecito Otro palo Rechace Ben Amor Pues Marca Pero había fuera de juego Sería el 0-1 Para Túnez Pero no subió al marcador Ya que la posición era Antirreglamentaria Y vamos con la última jugada Minuto 85 De nuevo al ataque Túnez En esta ocasión Kazri por banda izquierda Kazri con la pelota Continúa Kazri En cara a Kazri Kazri mete el pasecito Y a boca de gol Sassi la tira la madera O sea Lamentable la ocasión Y con este y un bizcocho Se acaba el encuentro Se acaban las simulaciones Se acaba la fase de grupos Espero que os haya gustado Vuelvo a pediros perdón Por subiroslo Con un día de retraso Pero bueno En cualquier caso Espero que dejéis un buen like Que comentéis Y que me digáis En el próximo vídeo En el de las análisis de octavos Pues que opináis De los cruces y demás Nos vemos chicos Un abrazo Muchísimas gracias por ver el vídeo Y chao